Y dicen mis amantes que no ronco. ¡Ah! Bueno, son sinceros, no sé, es verdad. Pero bueno, buenos días a todos. ¿Tú te has dado cuenta que vacila ese drag que le diga? Mis amantes, en plural. Eso es que no tiene pareja estable. Claro, sí, pero habla de muchas, ¿no? Oye, ¿qué más pillo aquí? Porque tiene éxito. ¿Felox? Ninguno, ninguno, ninguno. Mira, me has pillado aquí cambiándolo ahora. Pues ya te toca, ¿eh? Vas un poquito atrasado. ¿A mí o a otros? Pero bueno, yo lo cambio, ¿vale? Vale. Bueno, oye, y este cambio de hora, lo que puede hacer es ahora, que hemos dormido de más, ¿no? Que es curioso. Hemos dormido ahorita de regalo. Bueno, pues hay personas que también les afecta, ¿no? Les afecta y se notan cansados, se notan irritables, con decaimiento. Pero nada, esto dura dos horas. Pero es por otro motivo, y es porque se respira mal. Es decir, se tiene un problema de apnea del sueño. Que son paradas respiratorias durante la noche, ¿no? Durante la noche.